Iniciamos con el detalle de la información hablando de temas de salud, porque se confirmó un aumento de los casos de dengue en los últimos días en nuestro país. Una segunda persona perdió la vida por esta causa. Una segunda muerte por dengue se confirmó en el país y nuevamente es un menor de edad, según el ministro de salud Francisco Alaví, quien también se refirió a un aumento de casos de esta enfermedad en territorio salvadoreño. En este momento se tiene una elevación importante en la arbovirosis y específicamente en el tema del dengue. Y es así que al momento se tiene el reporte de una segunda persona fallecida o menor de edad a causa del dengue virus en el territorio. Es un dato muy importante tener en consideración. Según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, 3.254 casos sospechosos de dengue se reportan durante el año 2024. Los casos graves de dengue pasaron de seis en todo el año a sumarse tres más en una sola semana, la última registrada por las autoridades, entidad que inició junto con el Sistema Nacional de Protección Civil, una campaña para fumigar y combatir el zancudo transmisor. Asimismo, pues se ha hecho todo lo necesario para poder garantizar a este momento el abordaje de cerca de 249 mil viviendas fumigadas, alrededor de 261 mil inspecciones de criaderos de zancudo y cerca de 134 mil criaderos de zancudo eliminados a lo largo de todo el territorio. El 47% de los casos sospechosos de dengue durante el 2024 se han registrado en niños menores de 10 años. Además, un 29.8% están en el grupo de 10 a 19 años. Un reporte de Néstor Hernández.